hey que transa banda yo soy el crover de pandemia estudio esta es la sección de rap hablamos en el canal rap produce el día de hoy tenemos una plática con un exponente de aquí de chihuahua capital tal vez ya lo conozcan tal vez no pero aquí lo van a conocer él es alan gonzález de hecho está por estrenar este el día de hoy un vídeo bueno hoy se estrena pero este vídeo va a salir más delante entonces se estrenó como que dice hace algunos días pasen a verlo es junto con corme es hasta la cima es una producción de pandemia estudio en colaboración con tree 11 audiovisual production estén al pendiente entonces comenzamos qué onda raza yo soy alan gonzález bueno pues como ya lo dijo el crover yo soy de aquí de chihuahua pues pasen ahí la rola que dijo que se va a estrenar hoy pues entonces espero que en ese día que vean este vídeo nos pasen a guacharla y que ya tengan muchos muchos likes y plays verdad y como DVD bueno pues esto es para platicar un poco entre nosotros vamos a olvidarnos con quien dice un poco de la cámara este cuéntame cómo fue que iniciaste o sea que qué te motivó a ti a iniciar era en sí pues como te diré yo empecé cuando estaba en secundaria en aquellos momentos de secundaria pues era algo era algo normal escuchar el rap ¿cuántos años tenías? yo tenía como 13 años 13 años tenía si ya estaba hablando hace como unos nueve años sí pues escuchaba mucho el rap aquí la verdad yo escuchaba mucho lo que era el BOMS y al GRAMO que era lo que estaba pegando el BPM y todo eso y una rolita del GRAMO la de te juro que te amo o sea me acuerdo que se andaba un chingo sí ese fue un hit fue una muy buena rola sí me acuerdo que se vea mucho y me empezó a gustar me empezó a gustar aparte de que pues cuando empecé a escribir me di cuenta de que me daba un chingo de que pues como que me desahogaba más bien en las pinches letras o sea tú en la secundaria escuchabas esa música y eso te inspiraba a ti a escribir sí sí la verdad sí me gustaba mucho el género y ahí le fui dando poco a poquillo obviamente era de esas personas de que empecé a grabar y decían no pues las grabaciones son para mí o para qué cuando empezabas dices que tú comenzabas a grabar y decías eso que las grabaciones son para ti este cómo es que empezaste a grabar o sea buscaste exactamente un lugar o te empezaste a grabar con el celular o cómo le hacías me acuerdo mucho de una anécdota de aquel de aquel entonces empecé a escribir no grababa todavía empezaba a escribir este después se lo compartía a dos compas de ahí de la secundaria mis compas empezaron a ir que saliendo de la secundaria conmigo ahí al cantor este conectábamos el micrófono al estéreo y chingue su madre pues así prendíamos la nota de voz del celular y así mero así como salieran del estéreo y son las primeras rolitas que grabé ya después si busqué ya un estudio y ahí fue donde grabé mis primeras rolitas cuando buscaste un estudio cuántos años tenías o más bien qué fue lo que te hizo buscar un estudio la verdad es que cuando escuchaba las notas de audio a mí me gustaban pero pues obviamente yo sabía que una rola así grabada ya bien bien pues iba a quedar más chidota así que pues fui buscando iba a cumplir creo catorce no, no hubo mucho en lo que empecé iba a cumplir catorce años y pues se dio y ahorita cuántos años tienes? veintiuno, veintiuno, ah pues ya ha pasado, si ahora pues catorce no tienes si casi quince entonces empezaste con lo de las notas de voz y empezaste ya después a decidirte por un estudio así es, si, si pues ya algo más profesional, algo con más calidad y tu conocías a otros que hicieran rap o como es que pues buscaste un estudio, o sea tu ya sabías que existían o conocías a alguien que grababa y él te dijo ven y graba conmigo o como fue? si conocía a dos personas que grababan, de hecho era una persona muy llegada a mí en ese entonces y él fue y se presentó primero a mi secundaria de hecho, de ahí fue cuando nos empezamos a hablar me conoció y él sabía que que pues a mí me gustaba ese rollo, después él me presentó a hablar cool y le pregunté a ellos que en dónde podía grabar y ya fue donde me recomendaron un estudio y fue a donde fui a grabar y qué, qué tal ahí, bueno vamos a tratar de no mencionar nombres verdad para que no, no hayan polémicas este, pero a partir de ahí me imagino que has pisado varios estudios, no? o sea no, no, no has grabado únicamente ahí has grabado en diferentes estudios así es, sí y que, como qué experiencia o como qué diferencias has notado en cada uno, o sea sin mencionar nombres, o sea en cuál te has desenvuelto más o, bueno o sea, te has desenvuelto más en alguno que en otro, sientes que en alguno explotas más tu potencial que en otro no sé, o sea sin mencionar nombres verdad es que es como en todo, por ejemplo, también tiene que que ver mucho cómo te llevas con el productor también porque hay veces que pues el productor no es muy allegado a ti o no te habla o cosas así pues no hacen su chamba, como tal te pones nervioso, la verdad si te pones bien nervioso, o sea, hasta piensas, no, pues yo le voy a caer mal al productor te pones nervioso y no cantas igual que como con alguien que, que te está sacando plática que, que te está ahí de, no, mira, haz de que esto y la verdad sería chido a esto alguien que te vaya guiando y orientando, no, en lo que es tu canción sí, 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 es muy, son cosas muy diferentes y sí me ha tocado, pero, pero pues ya, ya, uno también se acostumbra al último, verdad dice, pues yo vengo aquí también a cantar y cuando, bueno, me imagino que tiene distintos estilos de canciones, no, como de desamor o de amor, este, de ego sientes que en algún tipo de estudio te dan para cierto tipo de canción un toque diferente por ejemplo que digas, ah, si voy a grabar una romántica voy a ir a este estudio porque siento que las románticas ahí me quedan mejor, no sé, por, por la edición o las hardcore las voy a grabar acá porque le dan un toque diferente ¿tienes algo así? sí, sí, es que como te digo, cada productor también hace música diferente y sí, sí las editan de manera diferente y sí hay uno que otros lugares donde yo siento que por ejemplo en las de amor, que yo creo que es donde hago la voz más melódica, más así, este, hay unos productores que sí la verdad, pues, se me hace que me producen mejor esas canciones lo melódico ajá, este, entonces bueno, ya nos has contado un poco de cómo iniciaste y qué te orilló a ir a un estudio de grabación a iniciar, como quien dice, tu carrera, ¿no? este, entonces tú sí le has invertido a tu carrera ¿le has invertido tiempo, dinero, esfuerzo o simplemente lo sigues haciendo como por hobby? sí le he invertido, sí sí le he invertido dinero obviamente me gustaría pegar, sí me gustaría pegar pero también lo veo como hobby, ¿cómo no? la verdad me distraigo mucho cada vez que a veces que uno se desperta bien inspiradote y encuentra un beat o algo así que le gusta o tiene beats guardados ahí que compró o algo así no, pues vamos a grabar entonces sí has comprado beats sí sí, sí he comprado beats y tú consideras que hay una diferencia o cuál es tu postura o tu opinión al respecto de lo que son los beats de internet los de uso libre y los beats originales exclusivos que pues uno compra a los beatmakers si uno lo ve así como hobby nomás pues los de YouTube la verdad están muy buenos hay muchos muy buenos y la verdad si hay muchos que sí, eso no se les gusta que hasta te acomodas en la base bien pero si de plano lo que quieres ya es ser más más reconocido o llegar a monetizar con eso la verdad yo sí recomiendo los originales sí, o sea, si uno busca hacer dinero pues que compre originales, ¿no? así es exclusivos este... y tú tienes tu canal de YouTube me imagino y tu página así es, sí este... de hecho en YouTube me pueden encontrar como AG Music y... mi página de Facebook es Alan González las dos tienen una A y una G dorada y con una corona la foto que tienen de perfil para que me busque y me sigan y con todo el tiempo que le has invertido y dinero bueno, ya ves que lo es como hobby pero también te interesaría pegar ¿tú sientes ahorita de... cuando iniciaste ahorita tú sientes que tu música ha crecido? o sea, ha avanzado, ha progresado o sientes que desde que iniciaste hasta ahorita estás igual, o sea, de conocido de popular no, la verdad sí sí ha avanzado bastante me acuerdo que como te digo cuando empecé yo no quería que otras personas vieran mi música porque pues a la mujer la vergüenza o por el que irán ¿verdad? en esos entonces sí, eso eso detiene a muchas personas que les da vergüenza como como los puedan ver los otros sí, había muchas muchos raperos que hasta ahorita que cantan muy bien y yo escuchaba mis rolas y yo pensaba que era malo cuando empecé a pasar mis canciones que vea que a la gente pues sí le gustaba uno que otro me escuchaba pues yo ya dije no, pues entonces sí lo voy a pasar pues ya que hablen o digan lo que quieran si no me quieren escuchar bien y si me escuchan qué chido, ¿verdad? ojalá y les guste pero sí pero sí como todo la práctica es el maestro cada canción que voy sacando yo siento que voy mejorando y veo que las personas ven lo mismo porque sí he notado entonces si sientes que hay más respuesta de parte de la gente hacia tu música pues que cuando empezaste ¿no? o sea ya eres un poco más conocido este y eres parte de algún sello este te has integrado a la escena local o tú estás así underground que pues que nadie te conozca o no, sí este de hecho tengo poco en el sello de Pandemia Studio este fueron uno de los primeros que me producieron y pues me tocó la suerte de que me invitaran a formar parte de ellos que son los que me han acompañado hasta ahorita en lo que yo he llevado me han apoyado bastante y pues la verdad yo siempre he dicho que hay que apoyarnos entre todos entre todos hay que apoyarnos y cualquier persona que me pida un feed o así a mí la verdad no me interesa si van empezando o si ya son entonces tú si has realizado proyectos este canciones videos etcétera con gente o sea con artistas locales sí entonces si te has integrado con si si me he integrado si trato de de acoplarme con los que les gusta pues lo que es este género esta cultura también ok no pues es bueno saber que si has realizado proyectos con otros artistas aquí locales este y después de todo lo que has hecho lo que has recorrido eh porque es que sigues adelante o sea hay algo que te motiva a seguir adelante a no parar en esto sí la verdad sí este por ejemplo ahorita que pues empecé con lo que es mi página de facebook para que le den like también ahí pasen a darle like me gusta que me manden mensajes personas de otros estados inclusive pues me han tocado dos mensajes de otros países de Guatemala y de Ecuador donde han dicho que les gusta mi música y eso pues para mi es algo algo demasiado bueno ya que mi música esté la estén escuchando en otros países en otros estados que gente se identifique con esas de desamor que me habían todo que la gente se identifique la verdad es lo que me ha estado llevando a superarme cada vez más y que más gente se identifique conmigo con mis canciones que las escuchen se relajen lo que busco sí de hecho pues hace poco se estrenó el video de hablando a solas para que pasen a buscarlo también ahí al canal de Pandemia Studio y pues denle like y suscríbanse este pues yo creo por el momento sería todo a menos que tú quieras platicarnos algo más así de de ti pues algo que te gustaría que la gente sepa pues por ejemplo a mí me gustaría meterme al tema de la familia lo que pensó la familia este pues la familia al principio pues ellos me dieron así como que ah quiere grabar una canción déjenlo que grabe una canción pues es una canción ya cuando empecé más al fondo en esto del rap este que mi jefita me veía y decía no pues este show lo que es este ya empezar con su show y como que no quiso eso sí mi abuelita mi abuela creo que ha sido una de las mayores que me han motivado hasta ahorita ella me acuerdo que las primeras canciones que saqué que con videos así sencillos así de una imagen nada más llegaba gente a la casa y ah miren a mi nieto y las ponía así en la tele o sea ella siempre me ha motivado ahorita ya yo siento que por parte de mi madre ya tengo más apoyo más por parte de la familia ya hay más aceptación por parte de tu familia ellos vieron que me gusta y que pues le estoy echando ganas a esto ya tanto como mi madre mi abuela mis tías tíos ya me están apoyando más y eso es lo chido para que no sean por vencidos yo siempre he dicho que la gente hable que digan lo que quieran uno si se siente chidote si si se siente bien con lo que hace pues que lo siga haciendo últimamente si siempre va a haber personas que te digan que no que está mal o cosas así y luego este no sé que que pienses tú ya ves este ya ves que que ahorita hay raperos que están incursionando que están metiéndose que a banda y cosas así no este a ti te motivaría o sea tratar de hacer otro estilo de música también o sea por ejemplo yo me acuerdo hace mucho tiempo Gramático tuvo una banda de Rapcore este y si hicieron algunas canciones y dos tres presentaciones este claro estoy un poco apegado al rap este pero ahorita hay raperos que están metiéndose a hacer canciones de corridos banda y todo eso o sea a ti te interesaría no sé no especialmente ese pero algún otro género mira la verdad pues creo que eso fue uno de los topes que me puso mi familia este soy bueno yo me considero bueno para cantar este y si hay que el público lo juzgue si al rato al rato me evento una yo si digo que si me voy a aventar una otro género si me gustaría meterme en otro género obviamente pues yo sé que es mucho más difícil y todo eso pero pero no yo siempre la verdad prefiero el rap a lo mejor me meto otro género nomás para y ya tienes más o menos pensado así si te metes otro género qué género te gustaría qué género sería ya sabes si me hace que norteño 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 buscando acabarse el alcohol del mundo ya sé no pues yo creo sería todo por hoy si gustas despedirte bueno pues me dio mucho gusto estar con ustedes este pues espero se haya gustado conocerme síganme en mis páginas Alan González y Ake Music en YouTube este pues nos vemos en otros videos sí claro que sí ahí yo voy a dejar este en la descripción del video voy a dejar todos los enlaces para que puedan escuchar la música de Alan este tanto la página su canal de YouTube y los dos videos que mencionamos aquí este que se estrenaron hace poco o sea bueno el que se va a estrenar Washington Ocine Play sí este y esperamos sus comentarios qué piensan de esta entrevista algún mensaje que le quieran dejar a Alan y a quién les gustaría que pues con quién les gustaría que rap hablemos verdad pues eso fue todo este nos vemos a la próxima amor pa' todos gente